1. Dejen que la verdadera luz de la estación irradie a través de cada uno de sus actos de bondad. No duden ni teman, ni permiten que las agitadas energías externas controlen cada una de sus emociones. Este es su tiempo de luz. Es un tiempo de milagros. Participen. Llévenlo bien. Conviértanse en los amos de su destino haciendo mejores elecciones. Que los muevan a un espacio de verdadera independencia y libertad. Agradezcan todo lo que son y todo lo que los rodea. Porque ustedes también son creadores de ese universo. Dejen que su alma y su ser los guíen en una nueva dirección que los apoye y les permita ser todo lo que pueden ser. Dejen de luchar contra las corrientes de su vida y de ir a la deriva de drama en drama. Inviertan su tiempo y energía suavemente en su modo de creación que corre a toda velocidad todo el tiempo. Conviértanse en aquello que anhelan ser en su más alto corazón. Conviértanse en la imagen en su mente mientras aceptan la creencia superior del propósito. No insulten a Dios intentando ser algo mejor. Planeen ser mejores humanos con un potencial ilimitado. Escuchen las señales y escuchen el futuro mientras llama su atención. En cada intersección del tiempo hay un panel de opciones. En ese punto de perspicacia y visión interior, dejen que su corazón sea el que elija con propósito e intención pura. Cada bondad que hacen viaja a través del espacio y el tiempo y toca todo en su camino de regreso al corazón de Dios. En esta época del año, den a aquellos que no lo esperan. Den anónimamente, con entusiasmo. Ofrezcan sus oraciones silenciosas. Den sin pensar. Den naturalmente. Este es un tiempo de milagros que camina entre los hombres, que busca un lugar y un corazón donde arraigarse. En este tiempo de luz, esperen que uno o más milagros desplieguen sus alas para ustedes. Esperen que su familia sea sanada. Esperen que su vida transcurra sin problemas y con abundancia. Crean en sí mismos como creen en los demás. Y observen cómo la magia baila a través de su vida. Permitan que se cumplan los deseos de su vida y dejen de retenerlos. Creen al máximo de su potencial y amplíen esa capacidad un poco más cada día. Nacieron para hacer grandes cosas. Cada día, escuchen con su corazón. Sigan su luz a medida que se conectan con las personas, lugares y cosas. Sigan su luz mientras se dirigen como un faro hacia un lugar de elecciones celestiales. Pidan elegir más alto y con mayor sabiduría en un lugar de amor. Y luego, observen cómo nacen los milagros. Si quieren convertirse en el auténtico yo, entonces tienen que creer con mayor intensidad, con más fuerza y mayor firmeza que cualquier otro aspecto multidimensional propio. Es hora de dejar de quejarse de estar demasiado dispersos, de trabajar demasiado, de ser demasiado pobres para cumplir su misión o incluso para realizarse a sí mismos. Llamen a todos sus aspectos multidimensionales juntos. Párense en el centro de su alma como un líder de grupo. Vean a cada aspecto de corazón a corazón y descubran su propia totalidad. Cada aspecto multiversal suyo tiene una necesidad, una carencia y un don que fue originado por el yo original. En 2024 entran en el precipicio del alma. En este punto de referencia espiritual aprenden a volar, a cambiar o a volverse uno con el precipicio. Van a aprender a conducir sus habilidades hasta un punto más elevado de luz y entendimiento. Gracias por ver el video.